Muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad de participar en este curso con radios contra cáncer. Como ya lo dijo la doctora Rebeca, mi nombre es Everardo Flores, soy mexicano pero actualmente estoy trabajando en el hospital de la Universidad de Chicago. Entonces el día de hoy voy a hablar un poco, va a ser realmente la introducción del curso y la idea general es dar una introducción a lo que es la IMRT y la planeación para la IMRT. Realmente hay cinco puntos principales de los que hoy vamos a estar hablando, vamos a estar abordando la definición, vamos a hablar un poco acerca de las aplicaciones donde realmente le podemos sacar el jugo a la IMRT, las aplicaciones de alto rendimiento, qué recursos se requieren para empezar, para avanzar con un programa de IMRT. Voy a hablar un poco acerca también de lo que es la planeación inversa, lo que es la planeación directa o hacia adelante, algunos ejemplos comunes en la clínica. Y finalmente voy a tocar algunas nuevas palabras que van a ser familiares una vez que empecemos a utilizar más la IMRT. La IMRT es un acrónimo, para el juego de palabras en inglés, de Intensity Modulated Radiation Therapy. Básicamente la idea es tener radioterapia de intensidad modulada. La ventaja de IMRT es que vamos a tener un depósito más eficiente de la dosis, de la entrega del tratamiento al tumor y muy importante vamos a reducir la dosis al tejido sano. Son tratamientos superiores comparados con la radioterapia 3D conformal o 2D conformal en general. Vamos a tener, como resultado de la implementación de un programa de calidad de IMRT, podemos esperar mejores resultados en nuestros pacientes, podemos esperar mayor supervivencia, menores recurrencias. Una de las grandes ventajas es que podemos esperar menos efectos secundarios. Aquí en la presentación está incluso marcado en mayúsculas de mucho menos efectos secundarios. Y en general vamos a tener mejores tratamientos. Al momento de tener menos recurrencias, el sistema de salud globalmente va a salir beneficiado. ¿Qué es la IMRT? La IMRT no es solamente un sistema de planificar, sino también es un sistema de tratar a los pacientes. Es todo un workflow, todo un seguimiento, un proceso. En general vamos a contar con una mejor planificación porque vamos a utilizar un sistema, un optimizador para la planificación inversa. En este caso vamos a utilizar, a sacarle ventajas al avance en los computadores, en los ordenadores. Pero al mismo tiempo vamos a exprimir las características que los aceleradores lineales modernos nos brindan. En este caso, el control elevado de calidad de los MLCs, lo que nos va a permitir escalamientos de dosis o, por ejemplo, en el caso de algunos sitios, vamos a poder tratar la lesión principal y vamos a poder tratar la región circundante a diferentes prescripciones. Es decir, es como si tuviéramos dos targets principales tratándolos a diferentes dosis. ¿Cuáles son los sitios en los que vamos a explotar al máximo los beneficios de la IMRT? En general son blancos con formas complejas. En general, aquellos sitios donde la forma del PTV es no muy conformal va a ser beneficiado por el uso de esta técnica. En general vamos a poder escalar el tratamiento en algunos casos debido a que es posible alcanzar menor toxicidad en los órganos de riesgo. Y finalmente va a ser también posible el retratamiento de pacientes. Esta semana precisamente estábamos trabajando en un retratamiento para cabeza y cuello y realmente el blanco estaba cercano a uno de los órganos de riesgo tratado anteriormente. Entonces realmente el optimizador, tuvimos que empujar empujar el optimizador para lograr una distribución de dosis muy particular, muy no homogénea de manera que pudiéramos realizar este retratamiento del paciente. El uso de la IMRT ha sido establecido prácticamente ya por 20 años de que se empezó a utilizar la IMRT en redoterapia. En general, de hecho en algún momento voy a mencionar algunos artículos, los metastudios que han demostrado el avance y la efectividad de la IMRT en diferentes sitios. Y en sumario, en resumen, podemos envisionar, podemos ver que vamos a poder alcanzar una mayor sobrevivencia promedio a largo plazo, vamos a poder alcanzar un mayor control tumoral y menores complicaciones en los tejidos de riesgo, menor toxicidad. Por ejemplo, este es un ejemplo muy interesante, bueno, que me pareció muy interesante. Este es un meta estudio que se realizó recientemente, 10 publicaciones que reportaban diferentes comparaciones entre radioterapia conformal e IMRT. En este caso es para cabeza y cuello y esa es solamente una de las gráficas. Analizan, me parece, más de 10 diferentes órganos de riesgo. Pero esta es realmente una probada de lo que podemos alcanzar con IMRT. Esta gráfica evaluaba los efectos de serostomia tardía en los pacientes, en este caso comparando 3D conformal con IMRT. Y aquí podemos observar, por ejemplo, ya en el resultado final de los pacientes evaluados, casi mil pacientes evaluados y en este caso se encontraba prácticamente el doble de incidencias de serostomia tardía en pacientes de cabeza y cuello. Es solo un ejemplo del potencial que tiene esta técnica de tratamiento. Voy a mencionar tres aplicaciones de alto rendimiento, tres sitios donde realmente exprimimos los beneficios del IMRT. Uno de los primeros es los cánceres en la zona pélvica y esto es debido a que las complicaciones en el intestino y la vejiga pueden limitar la dosis establecida a nuestro PTB. Entonces, en este caso, las distribuciones de dosis que podemos obtener con IMRT son tales, así como se ve en estas gráficas, que pueden curvarse de manera tal que podemos proteger, podemos depositar menos dosis en el tejido sano, en este caso en el intestino o en la vejiga. Este es un, me gustó mucho este artículo, es un artículo realmente de hace 20 años, cuando apenas empezaba la IMRT. Es un artículo por el doctor Arnold Montt, cuando estaba aquí en la Universidad de Chicago y ellos empezaron a evaluar el uso de la IMRT en pelvis. Y precisamente lo que se reporta aquí es como en la parte alta del pelvis, cómo se podía hacer estas formas para la curva de isodosis de manera que se protegía, en este caso, el intestino. Y para el pelvis bajo se hacía lo mismo en este caso con el recto. Este artículo es un artículo del 2002, son pacientes tratados entre el año 2000 y el 2001 en la Universidad de Chicago y al final reportan exactamente la diferencia de lo que ellos habían estado encontrando con respecto a la 3D conformal. Es prácticamente de las primeras publicaciones, en este caso en pelvis. Otro sitio donde vamos a poder explotar el potencial de la IMRT es, en este caso, los cánceres de cabeza y cuello. En este caso sabemos que tenemos blancos, tenemos órganos de riesgo que van a tener alta toxicidad, que son muy radiosensibles. Entonces, igualmente se pueden hacer distribuciones de dosis suficientemente conformales para proteger, por ejemplo, las parótidas. Otro ejemplo importante de relevancia son los cánceres de cerebro. En el caso del cerebro tenemos todo el aparato óptico, el aparato acústico, el tronco encefálico. Y con la IMRT vamos a poder desarrollar distribuciones de dosis capaces de disminuir la toxicidad a estos órganos sensibles. En el año 2004, la AAPM y ASTRO realizaron un grupo conjunto para describir cómo es el panorama, cuál es el proceso para hacer la transición de radioterapia conformal 2D o 3D hacia IMRT. Y en alguno de los puntos ellos señalan estos nueve pasos recomendados. Es como una idea general que nos dé el panorama. No es obviamente exhaustiva y tiene detalles. Me parece, de hecho, que en general estos puntos va a haber pláticas completas dedicadas a punto por punto en este caso. Pero lo que este artículo describe es, por ejemplo, primeramente tenemos que definir qué es lo que queremos alcanzar con nuestro programa, qué sitios queremos tratar, qué cantidad de pacientes estamos planeando tratar. Número dos, obviamente identificar qué equipo necesitamos, si tenemos el espacio, si tenemos los equipos de imagen, si el acelerador. Obviamente después se tiene que elaborar el presupuesto, comprar el equipo, hacer la adaptación. Y sumamente importante, señalado en este artículo, es la capacitación del personal. En muchos casos, hacer la transición nos va a requerir tener más personal. Se necesita evaluar en ese punto. Otro punto importante, el punto número 6, que es también sumamente relevante, es establecer por escrito las políticas y procedimientos para nuestro programa de MRT. Una vez que tengamos eso, se compre el equipo físico, los equipos de físicos médicos serán responsables de aceptar y comisionar el equipo nuevo. Como lo mencioné antes, el entrenamiento al personal va a ser fundamental, tanto físicos, dosimetristas, radiooncólogos, radioterapeutas. Y finalmente, definir e implementar un programa integral de control de calidad. Este artículo se los recomiendo altamente, son me parece 10, 12 hojas, pero es realmente una referencia extraordinaria para programas que quieren iniciar la transición hacia la MRT. Y de hecho, en general, en nuestra práctica clínica, señala puntos muy interesantes. ¿Y esto por qué? Las técnicas de MRT son significativamente más complejas que simplemente la radioterapia conformal. Es necesario que entendamos las necesidades de equipo y personal, los alcances del equipo también, las limitaciones del equipo. Y fundamental es realizar el entrenamiento adecuado del personal. Esto es, me parece que a veces no se le da la importancia adecuada y realmente es un match point, es uno de los puntos claves para maximizar la calidad de nuestro programa de radioterapia. La MRT va a requerir una estrecha colaboración entre un equipo multidisciplinario y bien entrenado. Tenemos que, en este equipo, va a estar conformado por los médicos radiooncólogos, los físicos médicos, los dosimetristas y los técnicos radioterapeutas. Técnicos radioterapeutas están al frente del tratamiento, están lidiando día a día con el paciente, son muchas veces responsables de posicionar al paciente. Es muy importante la capacitación de este equipo multidisciplinario. Espero no estar hablando muy rápido. ¿Qué recursos se requieren para la MRT? De entrada, tenemos una necesidad de contar con los equipos adecuados de imagen. Es prácticamente indispensable el equipo de tomografía computarizada, porque vamos a requerir hacerlos con torneos tanto de los órganos de riesgo como del PTB. En muchos casos, va a ser muy útil poder contar con estudios de resonancia magnética o de PET. Aquí, a mi derecha, a la derecha tenemos una gráfica comparando entre, me parece que es 2004 y 2014, el uso de diferentes técnicas de imagen. Y podemos ver cómo realmente el uso de la tomografía computarizada y de la resonancia se está extendiendo mucho más en general en la práctica clínica, porque son obviamente sumamente útiles, sumamente poderosas para la definición de nuestro blanco y los órganos de riesgo. Hola, hola, Everardo. Disculpa. Sí. Yo veo unas cajas en tu pantalla. No sé si es un problema técnico. Puedes tratar de parar PowerPoint en el modo de presentación y después volver. Oh, ¿no estoy viendo las imágenes? ¿Ahí ven la imagen? Vemos, pero no sé si otros también ven una caja en la derecha. La estoy moviendo aquí, la imagen. Sí, ahora vemos. No, parece que es un problema de zoom. Ok. Pero no sé. Pero... Sí, solamente es la parte más derecha en la pantalla. Oh, es como la... Ahí lo están viendo. Sí, también lo veo. ¿Pero es que es la parte de chat, de zoom? Sí se ve. Sí se ve en la diapositiva. Ok. ¿Se ve en la presentación completa o solamente aquí? No se ve en la presentación completa, se ve en la presentación como antes de hacer la pantalla completa. Estás en la parte de la presentación. Pero si hago esto, por ejemplo, ¿ven las cajitas? ¿Ven la gráfica de XCity? Ahí se ve bien. ¿Ahí se ve bien? Sí. ¿Se cortan? Creo que yo sé la forma de solucionar eso. Tal vez sea en donde el presentador puede poner ocultar video en miniatura para que no pueda ver la cajita de la derecha de zoom. Me parece que debe ser eso. Oh, ¿dónde es esa parte? Perdón. Ocultar video en miniatura. Debe haber unas opciones en donde puedes ver la cara de todos los... ¿High floating meeting controls? No, no está. Déjame un segundito. Ok. ¿High video panel? ¿Ahí se ve? ¿Ya bien? ¿Todo? Ya. Ok. Oh, es que estaba... Ya, ya entendí, ya entendí. Oh, perdón. Sé que nada más era en mi computadora, no en todas. Ok, perfecto. Disculpa la interrupción. No sé si habrán visto entonces el... Bueno, este era nada más un screenshot del artículo. Perdón, perdón. Ok. También sigue, maestro. Gracias, gracias. Con confianza, si estoy haciendo algo bárbaro para decirme. Bueno, muy importante también va a ser la inmovilización de nuestros pacientes, porque una de las cosas que van a suceder es que los márgenes van a poder ser más estrechos, especialmente cuando acompañamos con el uso de imágenes durante el tratamiento. Que es el siguiente punto, exactamente. Los tratamientos, en este caso, con MRT, van a requerir precisión milimétrica. Aquí, a un lado, estoy poniendo una imagen del equipo, por ejemplo, Halcyon, que es un equipo realmente, en general, creado para hacer la mayoría de los tratamientos con MRT. Es un sistema optimizado para los tratamientos de MRT. Necesitamos también contar con, obviamente, que nuestro acelerador lineal sea capaz de modular la fluencia. En este caso, los aceleradores cuentan con los diferentes tipos de colimadores multiojas y esa es la manera en la que la MRT va a modular la fluencia. Y muy importante, antes de empezar, muy importante estar evaluando constantemente los controles de calidad del equipo. Tenemos que estar seguros que nuestro equipo es capaz de entregar el tratamiento como se planteó desde un inicio. Siguiendo en este tema de los recursos para la MRT, hay un documento de la IAE, el TechDoc 1558, que describe, por ejemplo, los costos en general para establecer un programa de MRT. Y es muy interesante porque no es solamente comprar el acelerador o el sistema de planeación. Hay todo un, es un paquete que necesitamos considerar al establecer nuestro programa de MRT. Por ejemplo, habla, por ejemplo, este documento señala, por ejemplo, el acelerador lineal y dependiendo de las características del acelerador lineal que vamos a adquirir es el precio y los sobrecostos. Obviamente, si nada más lo vamos a usar para 3D conformal o si queremos que sea capaz de tener MRT, diferentes energías, va a haber un sobrecosto que es muy importante considerar para el simulador, en este caso, para nuestros contorneos, para definir bien los blancos. Los sistemas de inmovilización tienen que ser considerados en este presupuesto inicial. Obviamente, todo lo que es el software. Y no solo eso, tenemos que tener también todo el equipo necesario para los controles de calidad. Y dependiendo del tipo de control de calidad que tengamos planeado, ya sea basado en cámara de ionización, con arreglos de detectores, pues obviamente ahí los precios van a cambiar. Y sumamente importante este punto al final que son los costos de mantenimiento. Es muy importante considerar el contrato, el contrato de mantenimiento. Si es de ser posible, que mejor se pueda alcanzar. Desgraciadamente, conozco demasiados ejemplos de clínicas que se descompone algo y al no tener un contrato de mantenimiento, la celular linal puede estar parado meses sin ser utilizado. Es muy importante que desde el principio consideremos esto como un elemento sumamente importante para la operación de nuestro programa de MRT. ¿Qué beneficios hay de toda esta inversión? O sea, pues bueno, como mencionaba antes, podemos esperar menos recurrencias y complicaciones. Y podemos esperar que vamos a obtener la capacidad de tratar a más tipos de pacientes. Vamos a tener más referencias hacia nuestros doctores. Yéndonos un poco más a la parte un poco más teórica, más hacia la física de la MRT. ¿Qué es un haz de intensidad modulada? En este caso tengo una gráfica simple de un tratamiento 3D conformal con tres HACES que están en este caso en el paciente. Y en el caso de un plan 3D conformal, si nosotros graficamos un perfil de cómo es la afluencia de cada uno de estos HACES que se están depositando en el pacientes, pues vamos a observar que en general es relativamente uniforme la afluencia. Es relativamente, si trazamos una línea aquí sería no exactamente constante, pero bastante plana. ¿Qué es lo que va a pasar en un tratamiento de intensidad modulada? En este caso tenemos otra vez tres campos, mismos ángulos, pero en este caso es un plan con MRT. ¿Qué podríamos esperar si nosotros colocáramos aquí algún tipo de detector y pudiéramos observar la afluencia en este caso? Bueno, lo que podemos encontrar es que la afluencia esta vez no va a ser homogénea, no va a ser constante a lo largo del perfil de dosis. Vamos a tener una parte que va a depositar una mayor fluencia y partes de menor fluencia. De esta manera vamos a poder proteger a nuestros órganos de riesgo y vamos a poder depositar una mayor dosis en nuestro blanco. Nada más, un rápido recordatorio. Cuando hablo de fluencia estamos hablando de cuántos fotones están pasando por una sección transversal de área. Es importante mencionar que la afluencia no es igual a dosis, pero hay una relación, ya esto es un poco nuestro equilibrio de partícula, va a depender de las condiciones de equilibrio de partícula, pero va a ser proporcional en general a la dosis. Entonces, si controlamos la afluencia vamos a poder controlar la dosis. ¿Cómo conseguimos, cómo se consigue hacer una modulación de afluencia? Actualmente en el mercado existen ya numerosas aproximaciones para modular fluencia. Podemos usar compensadores, esta es una técnica que de hecho viene de la época de la 3D conformal, o podemos usar el MLC, como en estos casos. Dependiendo del tipo de movimiento del MLC va a ser step and shoot dinámico o arcoterapia modulada en estos tres casos. En este caso es el mismo MLC, solamente que la forma de moverse y de interactuar con el gantry, con los movimientos de gantry es lo que va a definir la diferencia. Tomoterapia es un colimador binario, también es un colimador solamente que es binario en este caso, no es el mismo que se cuenta con los linux. Y en el caso de CyberNight, dependiendo del modelo que se tenga, son aperturas, son un número múltiple de aperturas o un mini colimador. Entonces, regresando a este asunto de los tres tipos de modulación basadas en la MLC. Como mencioné, puede ser estático, dinámico o arcoterapia de modulación volumétrica, BIMAT. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres técnicas? En el caso del MLC estático, las hojas del colimador solamente se van a mover cuando el as está apagado. Entonces, se mueve el colimador y se prende el as y se deposita cierta afluencia. Se apaga el INAC, se apaga la afluencia, por decirlo así. Entonces, se mueve otra vez el MLC y se deposita otro perfil, en este caso al mismo ángulo de gantry. En el caso del MLC dinámico, para un cierto ángulo, el MLC se va a estar moviendo mientras el as está prendido. Y en el caso del BIMAT, de arcoterapia de modulación volumétrica, el MLC va a estarse moviendo al mismo tiempo que el gantry rota alrededor del paciente. A continuación tengo la misma descripción para estos tres tipos de movimiento. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, como primero se manda una forma de colimador. El as se prende, se deposita una cierta cantidad de unidades monitor. Se apaga el gantry, se apaga el rayo, el campo, se mueve el colimador y se forma una forma diferente. Y entonces se deposita esa forma. Y finalmente así podemos tener un número elevado de segmentos. La característica de esta técnica es que en general va a ser útil con planificación directa. La manera de planear estos tratamientos en general va a ser basado en formas de las curvas de isodosis, como lo vamos a ver un poco más adelante. En el caso del MLC, bueno, esa es la misma gráfica del MLC estático. Aquí nada más es una gráfica, cómo se verían las fluencias. O sea, en rojo, por ejemplo, tenemos la primera apertura. Después tenemos como pequeñas aperturas que se van sumando. Y entonces podemos tener la modulación de la fluencia. El MLC dinámico es similar nada más que en este caso el as está prendido y el colimador se está moviendo mientras está prendido. Pero muy importante, en este caso el gantry está fijo. Estamos en un ángulo de gantry determinado y el MLC deposita las unidades monitor con las hojas en movimiento. Estas dos técnicas tienen en común eso, que son ángulos fijos de gantry. Tanto el step and shoot como sliding window utilizan el gantry a una posición definida. Y vamos a depositar múltiples campos a diferentes ángulos para nuestros tratamientos. Muy popular los nueve campos para próstata. A veces siete o nueve campos para próstata. Una técnica muy popular. Por ahí del año 2006, Otto Hahn desarrolló el algoritmo de arcoterapia volumétrica modulada. En este caso, esta es una técnica de tratamiento basada en arcos. Y la idea principal, como dije anteriormente, es que el gantry va a estar en movimiento mientras el MLC se está moviendo continuamente. En comparación con las otras dos técnicas, ofrece un avance por una parte de vamos a tener muchos más grados de libertad. Estamos hablando de que para sliding window o step and shoot regularmente se utilizan nueve ángulos para desarrollar nuestro tratamiento. Y en este caso, pues, técnicamente tenemos 360 grados para estar depositando nuestro tratamiento. Obviamente va a ser mucho más rápido porque en los otros casos se tiene que depositar campo por campo y estar moviendo el gantry. Nada más que para BIMAT necesariamente necesitamos utilizar planificación inversa para este tipo de planes. Como mencionaba anteriormente, va a variar la forma de campo, la velocidad del gantry y la tasa de dosis en el caso de BIMAT. Aquí tenemos una, espero se vea bien la pequeña animación. Vamos a tener nuestro colimador moviéndose mientras el gantry está rotando alrededor del paciente. ¿Cómo se comparan en cuanto a la conformidad de la dosis, en cuanto a la conformidad de las isodosis sobre el blanco, la dosis de los órganos de riesgo y el tiempo de tratamiento? Un tratamiento 3D conformal, un tratamiento de IMRT, sliding window o step and shoot en este caso, o un tratamiento de BIMAT. Pues bueno, en principio vamos a encontrar que BIMAT va a ser, los tratamientos en BIMAT van a ser superiores para la mayoría de los tratamientos en esos tres aspectos. En el caso ya, si comparamos IMRT y 3D conformal, la IMRT nos va a permitir entregar mejores conformidades de dosis que la 3D conformal, pero puede ser que el tiempo de tratamiento sea mayor, que vamos a tener en este caso en IMRT 7, 9 ángulos. Como mencioné anteriormente, vamos a, para IMRT vamos a tener dos tipos diferentes de planificación. Planificación directa, o hacia adelante, aquí fue un poco difícil hacer la traducción del forward, de planificación hacia adelante, o planificación inversa. La planificación inversa realmente es basada 100% en el ordenador. Ahí, el ordenador va a ser la mayor parte del trabajo. En el caso de la planificación directa, el dosimetrista, la persona que está planeando, va a hacer la mayor parte del trabajo. En el caso de planificación directa, necesitamos definir, obviamente, nuestra dosis. Necesitamos tener nuestros contorneos y necesitamos definir cuáles son el PTB, nuestros órganos de riesgo. Y el dosimetrista, el planificador, nosotros vamos a estar definiendo los ángulos que vamos a utilizar para el colimador, para el gantri. Y vamos a ajustar las formas del campo regularmente a la proyección del PTB para cada uno de los ángulos. Manualmente se ajustan también los pestos para cada campo. En el caso de la planificación inversa, pues los primeros cuatro que tenemos aquí van a ser lo mismo. Solamente que aquí necesitamos, vamos a tener un cuarto elemento que nosotros vamos a tener que indicarle al planificador. Y son lo que le vamos a llamar los objetivos para el PTB y para los órganos de riesgo. Es decir, ¿qué dosis queremos alcanzar? ¿Qué dosis? ¿Qué máxima dosis? ¿Qué mínima dosis queremos alcanzar para cada uno de nuestros contornos? Y una vez que están establecidos, que esto es realmente donde hay mucho, mucho de lo que es, lo que radica gran parte de un buen plan de IMRT es en establecer adecuadamente los objetivos de PTB y órganos de riesgo. Una vez que esté establecido eso, el ordenador va a realizar la optimización y va a determinar las formas del campo y los pesos del campo. Va a determinar cuáles son las aperturas del MLC que van a permitir desarrollar el mejor tratamiento. ¿Cómo hacer una planificación directa? En este caso, esta es una receta, es la descripción de cómo se hace el step and shoot. Es muy común en este tipo de técnica para tratamientos de haces semiopuestos en tratamiento de cáncer de mama. Y la idea, el procedimiento general es que generamos nuestro plan 3D estándar, en este caso establecemos nuestros haces. Y lo que vamos a hacer es que vamos a establecer cuáles son las regiones de alta dosis en nuestro plan. Y basado en eso, vamos a generar nuevos segmentos en los cuales el MLC va a bloquear las secciones de alta dosis. Entonces, volvemos a correr el cálculo de dosis y vemos ya, en este caso, con dos segmentos, con el segmento principal y el segmento que está conformado a la área de alta dosis, cómo es el tratamiento. Y entonces, basado en eso, vamos a encontrar otra vez algunas áreas calientes en el plan. También las identificamos y podemos ir bloqueando el MLC para esas secciones. Finalmente, vamos a ajustar los pesos para alcanzar una distribución de dosis, la que deseamos. Aquí, por ejemplo, lo que decía en el caso de cáncer de mama, si nada más ponemos dos haces opuestos, vamos a encontrar que vamos a tener la mancha caliente en esta zona. Y lo que vamos a hacer en un tratamiento de planeación directa es que vamos a bloquear con el MLC en el segundo, tercer y cuarto segmento estas zonas de manera que podamos entregar una dosis más homogénea. Aquí están, por ejemplo, los ejemplos del segmento principal y tres segmentos que están bloqueando diferentes curvas de isodosis para entregar una dosis más homogénea, en este caso, en el tratamiento de cáncer de mama. Un ejemplo sumamente interesante que es recientemente nuevo es el control de fluencia, en este caso es para MLC dinámico, también para tratamientos de cáncer de mama. En este caso, realmente la parte importante está aquí, Eclipse, en este caso es definido realmente nada más en este sistema de planeación, cuenta con una herramienta denominada compensador de superficie irregular. Y lo que hace esa herramienta es que prácticamente lo que hace es este proceso lo tiene semi-automatizado. Entonces, nos va a generar un conjunto de aperturas que pueden mandarse consecutivamente y producir una distribución un poco más homogénea. Pero lo interesante es que, en este caso, Eclipse incorporó también en ese algoritmo la capacidad para modular manualmente la fluencia. Eso me parece que aquí está en esa sección. Hay una herramienta en la cual se nos entrega cuál es el mapa de fluencia, en este caso de nuestro plan, y manualmente nosotros podemos identificar, aquí estas manchitas que se ven, es el, puntos de, probablemente mayor de a 105, 103, puntos de dosis más alto. Y manualmente nosotros podemos hacer como un dose painting, como pintar la dosis para disminuir la fluencia en esos lugares. ¿Cómo es la entrega del tratamiento para este tipo de casos? Pues es una ventana deslizante, este, aquí lo tenemos a la derecha, pero se pueda ver, se empieza con el sistema abierto, con el campo abierto, y la, la, el, de hecho empieza con el colimador cerrado, ya, se empieza con el colimador cerrado, y se empiezan a mover el MLC hacia un lado, aquí vamos a ver, de hecho, que es Halcyon, es un, el colimador doble, el stack colimador. Entonces, este es realmente, es muy interesante, porque en general uno piensa que la, BIMAT está, es lo más moderno, y realmente este caso viene siendo simplemente un MLC dinámico, y planeación, es un tipo de planeación directa, porque no estamos especificando cuáles son los objetivos, o sea, realmente manualmente nosotros pintamos, este, los segmentos de, de alta afluencia. Muy importante, muy importante mencionar en el caso de la planificación directa, que tenemos que ser muy cuidadosos con segmentos de campos de dimensiones menores a los que, de nuestro sistema de planeación fue comisionado. De hecho, aquí en la Universidad de Chicago es, es común, o sea, que tenemos problemas con el control de calidad, especialmente para cuando tratamos con alta energía, si tenemos, por ejemplo, un plan que es campo en campo, es field in field, con energías altas, con 15X, definitivamente no podemos tener segmentos que tengan un ancho menor a un par de centímetros, porque de otra manera el sistema no está comisionado para eso. Entonces, ahí es importante que se tenga cuidado, este, especialmente cuando se tiene altas energías en planificación directa. En el caso de BIMAT y mucho más, de mucho más uso extendido es la planificación inversa, la cual nos va a permitir una mucho mejor conformidad a la distribución de dosis, porque vamos a utilizar el ordenador para, para nuestra optimización. Sin embargo, hay algunos contras que podemos identificar, porque no va a ser tan directo que identifiquemos problemas en nuestro plan. Se van a requerir más unidades monitor, podemos, la dosis al tumor va a ser menos uniforme, entonces tenemos que realmente hacer una revisión exhaustiva de la distribución de dosis, asegurándonos dónde están las manchas calientes. Entonces, muy común, muy popular el asunto del interplay, el asunto de, bueno, se va a estar moviendo el MLC, las formas no van a ser tan simples, pero qué pasa si, por ejemplo, estamos tratando un cáncer de pulmón y entonces el blanco se está moviendo mientras el MLC está desplazándose. Entonces, ahí va a haber más relevancia, que tengamos cuidado con el movimiento de los órganos y, de hecho, hay todo un grupo, todo un protocolo para tratar este tipo de casos. Muy importante, una cosa es lo que vamos a tener en la pantalla, lo que vamos a tener en nuestro sistema de planificación, las isodosis muy bonitas, pero es muy importante que nos preguntemos, ¿nuestro acelerador puede realmente entregar esas distribuciones de dosis? Y sorprendentemente la pregunta, la respuesta es no siempre. Vamos a tener que después, con experiencia, vamos a saber qué tipo de planes están forzando demasiado y están realmente en el límite de nuestro acelerador lineal. Este caso es el tema del control de calidad. Sigue siendo, hoy por hoy, de 20 años después del inicio de la IMRT, un tema importante porque seguimos, se sigue dando la situación en la que lo que el sistema de planeación genera no necesariamente es capaz de ser entregado por el acelerador lineal. Tres elementos claves para la planificación inversa. Tres conceptos, de hecho son cuatro, cuatro conceptos importantísimos que me interesa que tengamos bien solidificados en esta plática. La importancia de los contorneos, qué son los objetivos y funciones de costo, cómo se da la optimización y qué es este término nuevo llamado secuenciación. Para IMRT, todos los tejidos de interés deben de ser definidos con precisión. Si nosotros no definimos un tejido en un tratamiento de IMRT, no vamos a tener control sobre las dosis que se deposita en ese tejido. Entonces, es muy importante que para cada uno de los sitios que vamos a tratar tengamos predefinidos cuáles son los órganos de riesgo que se tienen que contornear porque ahí eso nos va a permitir controlar la dosis en ellos. Para nuestro PTB, dependiendo de cuál sea nuestro blanco, necesitamos definir en el optimizador, vamos a definir la máxima y mínima dosis. Entonces, es muy importante que nuestro contorno sea adecuado, que sea lo más preciso posible. En el caso de los órganos de riesgo, es máxima dosis, a veces dosis promedio lo que se va a poner en el sistema. No sé si queremos hacer una pausa para hacer algunas preguntas. No sé si hayan. Claro, claro. Bueno, yo tengo una. Este, mencionaste IMDT dinámica y estática, step and shoot. Sí, así es. ¿Uno es mejor que el otro? O no necesariamente? El asunto es que la dinámica usualmente utiliza al ordenador. Entonces, sí podemos tener distribuciones de dosis mejor conformadas con la dinámica, porque a final de cuentas el otro está limitado regularmente en el número de aperturas. En general, es interesante porque hay algún número de artículos publicados en cuanto a la comparación y no es tan abismal la comparación entre los planes. En este caso, esos comparan más IMRT dinámica y BIMAT. No es tan exagerada la diferencia. Es un poco más con la estática. Sí, ahí sí hay más diferencia. Pero IMRT dinámica y BIMAT no es tanta la diferencia en la calidad del plan. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta en este momento? Buenas noches. Sí, soy Julio Rojas, de Paraguay. Tengo esa misma consulta, ¿no? No lo comprendí bien. Sí. Si BIMAT, en la mayoría de los casos, en tiempo, conformidad, angulación, es mejor que IMRT, ¿en qué caso IMRT sería mejor o tal vez no usaría BIMAT? Así visto, ¿uno entiende que BIMAT es siempre mejor? ¿O cuándo no sería mejor que IMRT? Nosotros aquí, por ejemplo, en la Universidad de Chicago, utilizamos un poco más IMRT en, cuando tenemos, tratamos en este caso lo que mencionaba, tratamientos de pulmón, cuando hay movimiento del blanco, porque va a ser más simple. Si tenemos los ángulos fijos, va a ser un poco más simple el plan que si está moviéndose todo el tiempo. Entonces, tenemos movimiento en el órgano de riesgo. Otro ejemplo donde, por ejemplo, BIMAT no necesariamente se usa es en el caso de cáncer de mama, por ejemplo. Se limita tanto, porque si nosotros limitamos nada más un número fijo, un número menor de ángulos, podemos proteger, en este caso, la mama contralateral. Muchas veces, si por ejemplo, si estamos tratando la mama derecha, la dosis al corazón puede ser cero si limitamos solamente a dos ángulos de GANT en nuestro tratamiento. En cambio, si quisiéramos hacer, si hacemos BIMAT, en este caso, la dosis a, ciertamente vamos a tener un plan más conformal. La dosis va a ser hermosa, pero nuestra, la dosis en este caso, a corazón, a mama contralateral, a pulmón, va a ser mayor. Entonces, sí hay algunos ejemplos en los que IMRT, o en este caso, por ejemplo, como mencionaba, la IMRT de Estefan Schultz puede ser un tratamiento más robusto que BIMAT. Buenas noches, yo también tengo una consulta. Claro. Mencionaba el efecto interplay para cáncer del pulmón. Así es. ¿Lo utilizan también en mama, ya que también hay movimiento por el pulmón, por la respiración, digo? No, en mama, la práctica común es el flash. Lo que va a suceder es que estos tratamientos de mama, en este caso, principalmente cuando es fraccionamiento normal, fraccionamiento convencional, necesitaría buscar el estudio, pero hay estudios donde demuestran que se acaba promediando. En el caso, ese estudio que recuerdo, que viene a la mente, es para el caso de Fielding Field, que son tres, cuatro segmentos, ángulo fijo de Gantry. Se añade un flash, se añaden al menos dos centímetros adicionales fuera de la mama cuando se realiza el tratamiento. Pero, sorprendentemente, y esto puede ser contraintuitivo, cuando hacemos el promedio de los 20 tratamientos, 25 tratamientos para nuestro paciente, se ha encontrado que realmente no es tan relevante el efecto interplay en, por ejemplo, en Fielding Field, en tratamientos de Fielding Field. No he visto hasta el momento de, por ejemplo, con un ángulo, un semiángulo, un semiarco, hasta el momento no he visto ningún estudio, pero sí, en el caso de Step and Shoot, podemos tener, estar tranquilos en ese sentido. Hola, yo tengo, tengo una consulta. Sí. En el caso del método que tiene Eclipse para compensación electrónica, creo que es de mama. Ajá. ¿Se consideraría el control de calidad como control de calidad para el tratamiento de IMRT o de 3D? Es una excelente pregunta. Porque hay gente que lo hace de una manera y hay gente que lo hace de la otra. Recientemente hubo una encuesta en el grupo de físicos médicos de la APM y era exactamente esa la pregunta. ¿Cómo hace cada quien esos controles de calidad? Y las respuestas fueron variadas. Porque técnicamente es un plan de IMRT, pero el concepto es, es un plan de IMRT más sencillo, de manera que la idea que se tiene que hacer es, cuando se comisiona, cuando apenas se va a empezar a instituir, se genera una cierta cantidad de planes, se hace una replaneación y se mide. Y basado en eso, posteriormente se puede hacer solamente una verificación más simple, no necesariamente usando el phantom de diodos para hacer la IMRT completa. Pero sí, ahí la respuesta es mixta. Nosotros en la Universidad de San Diego, cuando utilizábamos este tratamiento, lo verificamos con el EPIS, lo verificamos con el sistema de imagen de MBC. ¿Otra pregunta? Hay una pregunta en el chat, ¿la puedo leer? Claro. Este, bueno, lo ha escrito un físico, dice, tuve la experiencia de hacer planes con Eclipse usando la herramienta de compensación de superficie para cáncer de mama y me pareció muy buena. El detalle es que al variar la afluencia de dosis, nos obliga a hacer que el CUA en un paciente específico, y el CUA en paciente específico en todos los pacientes. Eso era lo que... Sí, eso es relacionado con la pregunta anterior, que en principio sí necesitaríamos hacer un control de calidad específico paciente por paciente, a menos que tengamos las... En principio se tiene que hacer el cual... La pregunta es qué tan simple, qué tan complejo tiene que ser ese control de calidad. Pero sí, tiene toda la razón. Necesitamos establecer el control de calidad para estos tratamientos. El asunto es que si tenemos un field-in-field, es una situación similar. O sea, necesitamos estar seguros que el sistema lo puede deliberar de la manera adecuada. Este es un caso muy interesante, por ejemplo, que el control de calidad perfecto, un control de calidad ideal para este tipo de tratamientos, es usar los log files, los archivos que registran los movimientos del MLC, y pretratamiento, correr en modo QA el plan, y verificar que el MLC está... Que las posiciones del MLC son las adecuadas. Y muy interesantes las preguntas. Y sí, esta herramienta es muy interesante. Es relativamente nueva, por eso todavía hay cosas que no están... No hay un protocolo, no. No, no, se sale de lo convencional que estamos acostumbrados. Pero todas estas son realmente consideraciones sumamente interesantes. Mi recomendación, obviamente, sería que sí se tiene que hacer algún tipo de control de calidad, ya sea con cámara de ionización, con película, con un arreglo de diodos para estos tratamientos. ¿Hay algún tipo de tumor en la cual una modalidad sea mejor que la otra? Como mencionábamos, aquellos tumores donde hay movimiento, la estática brinda beneficio en cuanto a qué tan robusto es nuestro plan, a qué tan robusto es ante pequeñas perturbaciones. En este caso, la mama. Regresamos al sitio. ¿Qué es la mama? Y pienso que nosotros vamos a tener más discusiones sobre esos temas en otras partes de ese curso. Sí, de hecho hay un... De hecho, yo me estoy encargado de la parte de QA. Entonces, ya sé que podemos incluir en esa plática. ¿Ok? Súper. Ok. Voy a continuar. Realmente me faltan cinco... Cinco slides. Como mencionaba, en el caso de planeación inversa, cuando hablamos de objetivos, nos estamos refiriendo a los requerimientos de dosis que debemos o que queremos alcanzar para nuestro PTB y para nuestros órganos de riesgo. Es muy importante que nuestros contorneos sean adecuados porque, si por alguna razón el contorneo de un órgano de riesgo se traslapa con el PTB, entonces el optimizador no va a saber qué hacer. El optimizador va a querer optimizar los dos al mismo tiempo y va a tener allí una disminución en la calidad del plan que nos entrega. Obviamente, si no le ponemos en el optimizador un objetivo a algún órgano de riesgo, la dosis ahí puede dispararse. Y la manera en la que controlamos qué es lo que debemos y qué es lo que queremos alcanzar, diferentes tipos de optimizadores nos van a permitir asignar importancia relativa tanto a los órganos de riesgo como a los blancos. Entonces, ahí vamos a poder asignar mayor o menor peso a unos y a los otros. ¿Cómo es que el optimizador funciona? Al final de cuentas lo que el optimizador hace, la visión solamente global, porque diferentes optimizadores van a tener pequeñas diferencias, es que el optimizador lo que va a hacer es que va a generar una función, una función de costo. Y esa función de costo va a tener como penalizaciones dependiendo de qué tan lejos o qué tan cerca estamos de nuestros objetivos. Si la dosis en algún órgano o en nuestro PTB se va al objetivo, entonces la contribución para ese órgano en la función de costo es cero. Pero si la dosis y los objetivos son diferentes, entonces la función de costo en la optimización va a tener un valor. Y dependiendo de qué tan lejos estemos, es que el optimizador va a asignar una importancia diferente a cada uno de los elementos de la ecuación. Porque la idea es que se encuentren las fluencias de as que minimicen la función de costo. Al final de cuentas esto es programación, esto es optimización, son ecuaciones de optimización prácticamente típicas, donde tenemos nada más diferentes partes. Y lo que vamos a necesitar es que realmente miles de iteraciones va a haber diferentes tipos de llegar a esa solución para obtener las funciones que minimicen la mejor solución. ¿Qué es lo que nos va a entregar a final de cuentas el ordenador? Fluencias de as. Una vez que tenemos las fluencias de as, el optimizador tiene que hacer un paso más. Tiene que generar cuál es la secuencia del MLC para producir la fluencia de as. Entonces ese es el papel del secuenciador de movimiento. Lo que vamos a observar es que muchas veces antes del secuenciador nuestro plan va a lucir de una manera y una vez que pase por el secuenciador la calidad del plan puede disminuir. Y esto es simple y sencillamente porque puede no haber la combinación de posiciones del MLC necesarias para depositar esa fluencia. Finalmente, una vez que se encuentran las combinaciones de MLC, de aperturas de MLC, se hace el recálculo final. Entonces, en resumen, es muy importante que seamos precisos con los contornos tanto del PTB como de los órganos de riesgo. Vamos en muchos casos a requerir estructuras adicionales, por ejemplo, expansiones de algún órgano de riesgo para optimizar nuestros planes, para que nuestros planes tengan una mayor calidad. Es sumamente importante que de antemano definamos cuáles son los protocolos sitio por sitio con las especificaciones clínicas. Esto va a ser sitio por sitio. Realmente en algún momento cada clínica tiene que, el equipo multidisciplinario tiene que definir cuáles son las soluciones de clase que se van a implementar para los planes de IMRT. En el caso de los algoritmos, dependiendo del tipo de algoritmos, va a haber diferentes correcciones de heterogeneidad. Y es importante que los tengamos en cuenta cuando estamos tratando, por ejemplo, pulmón. Y como mencionaba hace rato, el control de calidad específico en IMRT es esencial en cada paciente. Necesitamos asegurarnos que el acelerado lineal es capaz de entregar la distribución de dosis que planeamos originalmente. Finalmente, la última diapositiva de esta noche, nada más, es una breve visión, probablemente Ben podrá expandir más en lo que se puede esperar de este curso. La IMRT es una forma de planación y entrega de tratamiento significativamente diferente a la 3D conformal. Entonces, vamos a necesitar hacer algunos cambios en nuestro paradigma, en nuestros procesos de pensamiento en la práctica clínica. Este curso nos va a dar las herramientas para esa transición. Y obviamente habrá sesiones con temas de interés tanto a físicos como a médicos. Y entre los objetivos finales del curso está la apreciación y el entendimiento en las diferencias en planeación, entrega y control de calidad de los tratamientos de IMRT. Tener los conocimientos de qué se requiere para una implementación clínica segura. Y obviamente, como ya la idea de Ben, bueno, esa ya es realmente la visión de Ben, es tener una red de staff clínico que permita ayudar, que permita estar disponibles para apoyar a los médicos, a los médicos, a los físicos, en este caso, participantes en el programa. Algunas referencias, recomendaciones, lectura, este artículo es el que hace rato mencionaba, es muy, muy interesante el artículo del conjunto de Astro y APM. Hay también uno de ACR y Astro para el control de calidad. ¿Alguna otra pregunta? Sí, quisiera consultar, hablaste de tal vez bus integrado, campos muy pequeños. Así es. Cuando uno realiza el comisionamiento del equipo, ¿eso está establecido un límite del campo más pequeño que uno puede tratar? ¿Eso se debe de verificar después? Porque hablaste de dos centímetros, creo, ¿o está establecido que menos de eso uno no debería? de tratar... Bueno, hablé de los dos centímetros porque eso es, en ese caso, el comisionamiento de nuestro acelerador. Eso tiene mucho que ver con el sistema de planeación con el que se cuenta, con el tipo de acelerador, con el tipo de colimador que se tiene. En general, nosotros aquí en la Universidad de Chicago estamos entre dos y tres centímetros para los segmentos de campo para fielding field, para campo en campo, pero si eso va a depender del comisionamiento del sistema. Me parece que hay una plática dedicada a este tema, este, en comisionamiento de un sistema de IMRT, de hecho, me parece que hay una de detectores incluso. Entonces, el tema se va a abordar mayormente, posteriormente, pero yo solamente la respuesta general es que va a depender del tipo de acelerador, del tipo de colimador, del tipo de comisionamiento inicial que se haya hecho al sistema. Muchas gracias. Sí, nada. Muchas gracias, Eberaldo. Muchas gracias, Ben. Sí, y gracias a todos por venir y compartir su apoyo con nosotros. Nosotros, todo el equipo de rayos contra el cáncer, estamos súper emocionados para compartir esa experiencia con ustedes. Ya hemos conocido un poco de sus clínicas. Tenemos una lista amplia de participantes. Yo me siento la energía muy positiva entre todos aquí y seguramente nosotros vamos a tener un éxito y al final del curso sentir mucho más confianza en lo que hacemos y el bueno que hacemos para nuestros pacientes. Muchas gracias, Ben, por poner todo esto. Realmente es un gran programa cuando vemos todos los temas que se van a abordar. Es muy bien estructurado. Gracias a ti por compartir su experiencia y me encantó las preguntas hoy. Sigue con las preguntas en las próximas sesiones, por favor. No, las voy a guardar en la sesión de QA y una disertación de eso. Y, pues, Rebeca, yo pienso que la hora ya está tarde. Debemos dejar a todos dormir. Claro, claro. Entonces, nos vemos el jueves todos. Muchas gracias, doctor Flores. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Desde San Francisco. Buenas noches a todos. El jueves empezamos a las 6, ¿verdad? Sí, exacto. A las 7, a la misma hora. Pues, misma hora que hoy, independiente de qué país. Ok, México, 6. Gracias. Muchas gracias.